Bueno, el programa me pareció muy completo, realmente la gente es muy capacitada, muy profesional, el ambiente está excelente, así que, bueno, está muy bueno, la verdad está muy recomendable para cualquier persona que quiera aprender sobre marketing digital. Y aprendí demasiadas cosas, especialmente a optimizar el tiempo de trabajo y saber manejar muy bien las herramientas para hacer una buena administración de las redes sociales.